¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches. Esto es San Genaro Noticias. Títulos para este día jueves, no, este día miércoles 10 de agosto, Emiliano Mena, coordinador del NAC, habló con nosotros sobre distintas actividades desarrolladas en el mismo. Más títulos para este miércoles 10. El profesor Mariano Charles nos informó sobre las Olimpiadas Encuentro, donde se van a desarrollar mañana en el club atlético. Tres escuelas primarias van a participar. Mario Brassini sigue de gira con el ballet del trébol. Imágenes desde Hungría, músico y embajador cultural San Genarino. Vamos a hablar con Darío Tawil. Casos de inseguridad han golpeado a Totoras, Cerodino Andino, la región en alerta. San Genarinos Olímpicos, hoy es el cumpleaños del señor Damián Nacín, integrante de dicho grupo. Hay audio del señor Santiago Albelo. Macri augura un 2007 con baja inflación y crecimiento. Habrá que creerle al presidente Mauricio Macri. En Brasil, el Senado votó y aprobó la destitución de Dilma Rousseff. Brasil, que vive en los Juegos, también en la parte política la situación es complicada. Una jornada más que complicada por el mal tiempo y por los malos resultados ha quedado eliminado el fútbol. Perdieron las leonas del otro juega en la jornada de mañana. Ya lo estábamos adelantando, ya estábamos diciendo del día jueves 11 y estamos en el miércoles corazón de la semana junto a Eric Córdoba, Emiliano Robeto, Daniel Asierno. Quien les habla, reemplazando el señor Santiago Albelo en la producción y conducción Mario Mararí Colman. Abrimos una ventanita a este miércoles 10 promediando la semana y de a poco metiéndonos en el fin de semana largo. A ver cómo está el tiempo en la ciudad de San Genaro y alrededores. La cámara que nos muestra la geografía de la avenida Roque Sáenz Venia. Algo nublado, temperatura 12 grados. El tiempo da a la derecha buen tiempo de acá hasta el próximo día miércoles. Inclusive vamos a tener un buen fin de semana largo en la ciudad. Promo Juegos Olímpicos Canal 4 San Genaro Evoluciona para vos Ahora te ofrecemos la nueva plataforma digital y grilla de señales HD. Sí, 60 señales digitales con 25 HD. Incorporamos TN, C5N, Canal 26, Canal 9, América, Telefe, Canal Rural y los canales 13 y 5 de Rosario. Y toda la programación de nuestro Canal 4. También, The History Channel 2, Disney Junior, Pac de Max, HBO Signature, The Film Zone, The Warner Channel, Playboy y mucho más. En total, 145 señales en el Pac Full por solo 440 pesos. Deco e instalación sin costo. Cooperativa Telefónica y Canal 4 San Genaro Nos ocupamos del presente. También pensamos en el futuro. Promo Válida hasta el 31 de diciembre de 2016 La invitación por parte de las Bibliotecas Populares Bernardino Rivadavia y Doctor Dalmacio Vélez Salfir Club Esportivo Rivadavia Escuela 281 Respectivamente Para la edición Feria del Libro Número 24 Vigésima Cuarta Mañana a partir de la hora 10 Es la apertura Jueves 11 Al domingo 14 de agosto Y este próximo sábado Hay Encuentro Coral La invitación de la agrupación Coral San Genaro Será en el Salón 200 Años de la Independencia Hora 21 a 30 van a participar Agrupación Coral Arocena Agrupación Coral Guadalupe De la Ciudad de Santa Fe Y la agrupación Coral San Genaro A cargo el profesor Diego Petrelli Emiliano Mena Coordinador del NAC Núcleo Acceso al Conocimiento Actualidad Actividades Que se desarrollan En estos momentos Bueno, el movimiento sigue siendo el mismo La gestión anterior Está muy abierto El tema de capacitaciones Y de actividades Desde esta gestión Sigue Sigue todo normal Lo único que por el cambio De gobierno nacional El Ministerio de Planificación Donde depende el NAC Se desarmó Ahora se llama Ministerio de Modernización Pero todavía no está Muy abarcado hacia los NAC Así que los NAC Estamos muy escasos de actividades Estamos esperando Que ese grupo Se vuelva a construir Así empiezan a bajar Las actividades Que veníamos realizando Digamos En todos los NAC Que se han inaugurado A lo largo y ancho del país Pasan por la misma situación Hasta que no baje Una información Desde arriba Vertical No saben cómo sigue Sí En realidad nosotros Habíamos Ahora cumple tres años El NAC El 16 de septiembre Y realizamos Más de 100 actividades Dentro de todo lo que abarca Tanto Capacitaciones Cursos Recreación Esta gestión Lo mantuvo Bueno Me mantuvo a mí Como coordinador Y bueno Estamos trabajando Para ver si podemos Fortalecer nuevamente La relación Con las nuevas autoridades De arriba Que por el momento Viene muy complicada Pero bueno Estamos trabajando nosotros Y toda la coordinación General de los departamentos Y provincias De los NAC A ver Y a nivel provincial ¿Hay algún lugar Dentro de algún ministerio Donde se puede insertar La actividad del NAC? ¿Un contacto Que vos tengas también Con la Casa Gris Con el gobierno provincial? No A nivel provincial No es nada No tenemos ni un contacto Esto solamente dependía Del Ministerio de Planificación De Nación anterior Era directamente Municipio Ministerio de Planificación Todas las actividades Venían ya financiadas Por el dicho ministerio Y ahora lo que se está Formando Es un grupo De coordinadores Generales De departamentos Y provincias Pero particulares Los que venían trabajando Como para llegar Al nuevo Ministerio De Modernización Y ver si Les interesaría Trabajar nuevamente Con estos espacios Que la verdad Que son muy importantes Para la sociedad Esto está abierto De lunes a viernes En los horarios De atención En la parte administrativa Sí En este momento Solamente horario administrativo De 7 a 13 horas Tema escuelas La relación Porque hemos visto Fotos también Incluso con el Museo Histórico Municipal Que durante las mañanas También las escuelas Obviamente Es una fuente De consulta permanente Sí Lo que tratamos De hacer hincapié En este caso Justamente Por esas escasas actividades Que me venían Docentes De Universidad de La Matanza Y de Universidades de afuera Lo que decidimos Es trabajar en conjunto Con Martín Que es coordinador Del museo Porque con las escuelas Tenemos la misma relación Ellos vienen Piden la actividad Y nosotros por ahí Le damos todo el material Que tenemos Así que con eso Venimos bien Hacemos un recorrido Por el museo Martín le da una explicación Y después pasamos Por el NAC Para ya ver La parte digital Videos Y todo lo que podemos Bajar de internet A ver No todo el mundo Tiene una compu En su casa O una impresora Yo recuerdo Cuando arrancó el NAC Daba esta posibilidad De que una persona Pueda conectarse Consultar Informarse Imprimir Es decir Poder tener un lugar Lo que era el viejo locutorio Algo de acceso público Sí Nosotros mantenemos Las mismas herramientas O sea que la gente Toda la sociedad Está invitada Sigue estando invitada Como todos estos años A que vengan Y puedan inscribirse A cualquier A cualquier capacitación Sea Vía internet Por ahí nosotros Le podemos dar una mano En eso O bien Los trámites Diarios Que serían Patentes Hemos asesorado Progresar Y programas Y programas Que por ahí siguen Algunos por ahí Ya no están más Pero bueno Asesoramos En todo tema Que tenga que ver Con el tema De la informática Sacando Emilo Nacional ¿Hay posibilidades A nivel Municipal De cursos De actividades? ¿Has hablado Con Gastón Con esta nueva gestión Que te han dado La derecha Para que sigas A cargo Del NAC? Si Por el momento He hablado Con las autoridades Desde un principio Con las nuevas autoridades Me dieron el ok Lo que si estamos esperando Por ahí Todo este parate En general Que hay desde Nación Hasta acá Y bueno La verdad que ellos No tienen ningún inconveniente En seguir Si estamos esperando Que por ahí La situación nacional Se normalice Para ver si se pueden realizar Las actividades Que veníamos realizando El próximo viernes 19 Llega nuevamente ANSES A la ciudad de San Genaro Es la visita mensual En principio Es el tercer viernes De cada mes Viernes 19 Estará atendiendo En las oficinas De desarrollo social Ubicadas en calle Santa Fe 435 A partir de la hora 9 Es el momento De ir Hacia el club Atlético San Genaro A uno de los playones Hablamos con el profesor Mariano Federico Charles Coordinador De esta movida Olimpiadas Encuentro de escuelas primarias Que se van a desarrollar En la jornada De mañana Esto es un encuentro De Santa Fe Juega Dentro de la rama De Santa Fe Juega Organizado por el Ministerio de Educación Coordinado por En esta zona Por el señor Gustavo Rucci Y un ayudante Que bueno Que en este caso Soy yo Se va a llevar a cabo Mañana El encuentro De handball Y atletismo A nivel primario Encuentro Quiere decir que Empieza y termina en el día No clasifican para nada Para llegar A ningún nivel Solamente encuentro A la mañana Se va a jugar al handball Dentro del gimnasio Dentro de los dos gimnasios Del club Y a la tarde Se va a hacer La parte de atletismo La parte de atletismo Consiste en salto en largo Lanzamiento de una pelotita Después carrera Y posta Participan alumnos Vinculados a que grados Sexto y séptimo grado De la escuela 281 de San Genaro 6016 de San Genaro Y 284 de Centeno Mariano Estos alumnos De sexto y séptimo grado Pueden participar todos Los mismos profesores Hacen una especie De preselección A la hora De llevarlos a un encuentro Como es una página del gobierno Del Ministerio de Educación Lo que hacemos es Previo a esto Anotarlo Todos los chicos participan De sexto y séptimo Se anota en una planilla Mañana viene Lo que son los referentes También de Galvez Y se controla Esa planilla Que anotamos Hace más o menos Tres meses atrás Con los DNI De los chicos Y ahí se controla Si están todos En condiciones para participar Ustedes son los profesores A cargo de cada una De las escuelas Pero hay jueces Hay personas superiores Que hacen un control total De cada disciplina No, no, no Solamente nosotros Vamos a ser los jueces Del tema del torneo De handball Y lo que El tema del lanzamiento De la pelotita El salto al largo Somos nosotros Los que controlamos Lo que sí se controla Que viene gente de Galvez Que también participa Como árbitro de handball Y jueces de atletismo A controlar las planillas Que esté todo bien Para mandar a la provincia En base a tu experiencia Como profesor A cargo de sexto Y séptimo varones ¿Qué promedio de alumnos Vamos a tener Las tres escuelas primarias De sexto y séptimo? Más o menos Calculamos 300 chicos Entre varones y mujeres De sexto y séptimo De las tres escuelas Y los docentes de lado Tienen que estar Acompañando a sus alumnos Exacto Es como un día de escuela Se va a tomar asistencia A la mañana Los docentes van a venir Con algún directivo también ¿Pueden participar los padres? Sí, venir a ver No hay ninguna clase Inconveniente Mediodía, almuerzo ¿Hay servicio de bufet? Hay servicio de bufet Se están encargando La gente que organiza El bufet De un combo Que bueno Ahora no me acuerdo Los precios bien Pero para que Los chicos Puedan Animarse a ir al bufet Y si quieren Pueden entrar La comida a la casa En eso No hay ninguna clase ¿Esta instancia Es la única del año O habrá alguna más En lo que resta? No, no, no Solamente Lo que pasa es que Santa Fe Juega Se dedica mucho Al tema secundario Para llegar a los Que es clasificatorio De Evita Juego de Evita Y todo eso Esto empezó el año pasado Con nivel primario Porque no se hacía Santa Fe Juega A nivel primario Este año El año pasado Empezó con A nivel encuentro Que queda solamente En el día Se participa Por eso se llama Encuentro Desde la empresa General Güemes Seguimos trabajando Para usted Adquiera sus pasajes En Kiosco De La Rotonda De Alicia Croce Urquiza 1478 O en nuestro punto De ventas De pasajes Y encomiendas Maxi Kiosco Ro De Susana Melano Córdoba 841 El espacio de economía Lo tenemos al señor En los estudios Alejandro Buenalume Alejandro Bienvenido Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a todos? Muy buenas noches Bueno, bajó el dólar Sigue bajando El dólar está Bajó la barrera De los 15 Sí, el mayorista Terminó cerca De 14,60 A ver Cuando el dólar Baja así Uno Sufre los perjuicios Y no aprovecha Ningún beneficio ¿Qué quiere decir con esto? Argentina se pone Cara en dólares Hay sectores Que no pueden exportar No pueden competir En el mundo ¿Por qué? ¿Qué es ponerse Cara en dólares? Les doy un ejemplo Muy sencillo Si alguien venía el año pasado Con un dólar Iba al mercado Al blue Lo vendía a 15 Cargaba un litro De combustible Hoy Ese mismo dólar Que trae la persona De afuera Lo cambia en el blue Como por ejemplo Un blanqueo Todavía no empezó No empezó de capital Y van a ingresar En su productividad Ahí debe estar Y van a ingresar Y van a ingresar Si Hoy hay una libertad Bien catalogado Bien catalogado Tienen que ver Producto más Y van a ingresar Por el estudio El señor Mario Decimos la nota Que comenzó por Rumania Y van a ingresar Quería mostrarte algunas fotos de lo ocurrido el día sábado en el Salón Parroquial. Fue la cena por el Día del Párroco y también se festejó el cumpleaños del cura párroco previsto, Gastón Marracino, que estuvo presente como tal y el agradecimiento porque estas fotos están en la fanpage y obviamente hubo mucha gente vinculada a Parroquia y Capilla que estuvo presente el día sábado. Un amigo, el señor Tecla Faría, que es el espíritu de Ramón Palito Ortega y lo veíamos al señor Nico Intelangelo a cargo del sonido. Esto fue en el Salón Parroquial el día sábado por la noche y también quienes colaboran con Capilla y Parroquia pasaron una muy buena jornada. Obviamente ahí están las autoridades religiosas de la ciudad de San Genaro de Parroquia y Capilla. Lo tenemos en contacto, lo vamos a molestar de buena manera un par de minutos. Nos queda todavía el material de Santiago, estamos complicados con el tiempo. Colega, amigo, Darío Tawil, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mario. Para vos, para todo el equipo, para todos los amigos que nos conocemos de tanto tiempo. Bueno, ese material de Santiago que es una maravilla, que también lo pudimos compartir, lo que nos enviaron a hacer a través del canal de Doctoras, es como sentir más cercana la cobertura de los Juegos Olímpicos. Gracias por el contacto, Marito. Por favor, un placer. Turco, situaciones de hechos delictivos, inseguridad, movilización de los vecinos, también ocurrió en Cerodino, Andino, región que está complicada en estos días y también nos sirve a nosotros, los sangerarinos, para estar alerta, porque uno de los hechos terminó en la ciudad de San Genaro en Ruta 65 días atrás con la detención de tres delincuentes. Exactamente, sí, una sucesión de hechos sorprendió a las autoridades, a la seguidicia de hechos, a las autoridades policiales, a las autoridades políticas en las que rápidamente repercuten este tipo de hechos de inseguridad porque la sociedad enseguida exige más seguridad, más garantías a los policías, pero también al Estado, ¿no? Al intendente, a los concejales. Sí, ese último hecho al que hace referencia, que aportó un poco de, a ver, entre comillas de tranquilidad, el hecho de saber que habían detenido a un auto con tres delincuentes, que venían siendo seguidos e investigados desde Santa Fe, con robos en Coronda, y el último robo justamente había sido aquí en Totoras, el robo que ellos manifestaron así a los policías que lo detuvieron, y aquí todavía cuando le comentan a la policía de Totoras, todavía no había ninguna denuncia de robo, porque habían robado a una familia que no estaba en la casa, después empezaron a preguntar en el barrio y dieron con la casa que habían cometido este último ilícito. Robos a la propiedad, escruches de bastante dinero, en algunos casos, de cosas de valor que así en la salida de la casa se iban llevando, generó mucha preocupación el Estado, a ver, cómo actuó el Estado, concejales, intendentes, rápidamente se comunicaron con el Ministerio de Seguridad de la provincia, bajó el segundo en jerarquía aquí a Totoras, la semana pasada hubo una fuerte reunión, de ahí fue también a la comisaría, llegaron patrulleros de la seguridad vial en los ingresos a la ciudad, mandaron más hombres para que refuercen el personal policial de la comisaría de Totoras y haya más patrullajes, y algunos incluso patrulleros que llegaron desde Canía de Gómez, bueno, las respuestas que rápidamente sintió la obligación de que tenía que darse de la comisaría de Totoras, llegaron las altas autoridades de la jefatura de unidad que está en Canía de Gómez, la unidad regional 10, pero bueno, igual nada pudo detener la movilización de los ciudadanos el último sábado, una caminata, una autoconvocatoria por las redes sociales, básicamente, desde la plaza 25 de mayo hasta la comisaría, son unas tres cuadras aproximadamente, al grito de justicia, seguridad, y una vez llegados a la comisaría, así se dieron una serie de diálogos, algunos fuertes, exigencias fuertes de los ciudadanos hacia las autoridades policiales, también reclamaron por la presencia de los concejales y el intendente que no estaban, pero ellos después explicaron que habían decidido no ir a la marcha, que ya habían actuado desde sus lugares, de decisiones, en reuniones con la gente de la policía, con la gente de la provincia, exigiendo, básicamente, que se ponga en marcha el sistema de monitoreo, la doctora tiene muchas cámaras muy buenas, de alta definición, que se pueden consultar, pero que no están monitoreadas las 24 horas, y es el principal, reclamo Mario, que se hizo como conclusión la semana pasada, luego de la serie de hechos. Y cuando yo digo inseguridad regional, porque hubo entradera violenta en Cerodino, la gente de Andino se movilizó, cortó la ruta 10, es decir, y te digo inseguridad regional, porque esto obviamente puede abarcar a cualquier localidad. Totalmente de acuerdo, y además, como todavía no se sabe, si por ejemplo la banda que detuvieron en San Genaro, fue también autora de otros robos, aquí en Dotoras o en la zona, no se sabe si hay o no coincidencia, más allá de que la modalidad fue la misma, de este último robo que los anteriores, pero bueno, se supone que hay otras bandas, por las cámaras de seguridad, han logrado detectar, a través de lo que muchos testigos pudieron ver, algunos de los autos, por lo menos el que robó, en una de las viviendas de Totoras, se conoce que eran dos ocupantes, que estaban en un Peugeot 307, lograron seguirlo a través de las cámaras de seguridad, pero claro, ya había pasado, habían pasado varias horas, ¿no?, de sucedido este hecho. siguen investigando hasta ahora, de los robos a las viviendas de estas entraderas, no hay ninguna investigación que haya llegado a buen puerto, ¿no?, en la recuperación de los valores o de los elementos que robaron, tampoco hay novedades. Dicen que están investigando, y bueno, lo cierto es que hubo una ebullición social, mucho debate en cuanto al tema seguridad, el tema del sistema del monitoreo se puso una vez más en la tapa de los reclamos, la municipalidad dice que no monitorea 24 horas, porque todavía no ha recibido la autorización de la provincia, esto lo reconoce la provincia, se lo exigieron al Ministerio de Seguridad, pero la gente por así reclama igual, que se ponga en marcha independientemente de esta autorización, pero el Intendente hasta aquí prefiere poner en marcha el monitoreo 24 horas una vez que tenga la autorización desde la provincia de Santa Fe. Por el momento, las cámaras están en uso, las pueden consultar las autoridades policiales o la fiscal cada vez que las solicita, pero no hay sistema de monitoreo 24 horas, porque según el Intendente, falta aún una autorización de la provincia. Turco, muchísimas gracias, estamos en contacto, y por supuesto, siempre a tu disposición. Un abrazo grande, Mario, y ya sabés que estamos constantemente a disposición de los dos canales, tratando de seguir todo lo que pasa con nuestras localidades, de ahí radica la importancia de nuestros medios locales de comunicación, que tenemos que apoyarlos mucho más, digo, de parte de todos los costados de las sociedades, tratar de cuidar nuestros medios locales, porque somos los únicos que nos encargamos de dar a conocer todo lo que pasa aquí. Si esperamos que vengan los grandes canales de la región o del país, solo llegarán cuando pasan catástrofes. De lo contrario, jamás se acuerdan de nosotros. Un abrazo grande, Turco. Y con el contacto con Darío Tawil, estamos cerrando esta emisión de SG Noticias. Hoy fue un día lluvioso en la ciudad de Río de Janeiro. Los chicos estuvieron festejando el cumpleaños del señor Damián Nacini. Fue el audio que nos ha enviado Santiago Albelo. Albelillo sigue en Río hasta el fin de semana. Mañana seguramente haremos un contacto telefónico. Emiliano Robeto, Eric Córdoba, Mario Mararí Colman, Daniel Asierno. Ya se viene Periodismo en Acción, Segunda Generación. Esto fue SG Noticias. Gracias por ver el video.